Hola amigos, desde la Plaza Independencia de Concepción en Chile les damos la bienvenida acá al canal Espíritu del Viajero hoy día vamos a retomar, cierto, y vamos a mostrar un hermoso recuerdo, cierto es un auto de una película, yo no tenía ninguno de esos y llegó hace algunos días pero no habíamos podido hacer un video de eso, así que si lo quieres ver quédate acá en el Espíritu del Viajero, desde Concepción, Chile y aquí está Volver al futuro, la máquina que preciosura, mire Volver al futuro, me recuerda a los amigos de Volver al Juguete Concepción un saludo para ellos y a todos, aquí está este Hot Wheels, cierto en donde este ya corresponde a la segunda película porque, porque tiene cierto, estos movimientos en las ruedas muy lindo a ver, vamos a sacarlo aquí está, aquí está, llegó el auto de Volver al futuro en la Plaza de Armas de Concepción ahí está, está estacionado, está llegando llega el auto de Volver al futuro acá en la Plaza de Armas de Concepción ahí había un monumento y ya no existe así que muy lindo, muy hermoso, parece que hay varios más así que los voy a coleccionar un abrazo, un saludo a todos ustedes desde el espíritu del viajero ¡Suscríbete al canal!